¡Buenas gracias a todos! ¡Buenas gracias a todos! Así que pues nada, les vengo trayendo el mejor servidor para Microsoft Edition Sin duda alguna ha llegado a este punto Y la verdad que le pienso hacer un video especial principalmente Porque es el mejor servidor incluso pues yo desde que me acuerdo que existe servidor O sea la verdad que tiene un montón de tiempo Es el servidor que se puede decir que a cada rato se está actualizando Si sale, no sé, se actualiza el Microsoft y sale la 0.13 Vamos a dar un ejemplo Pues este servidor va a estar actualizado O sea siempre va a estar funcional O sea si tú estás viendo el video cuando ya está la 1.0.0 Este video, este server va a estar funcionando O sea, este server la verdad que pues se ha destacado por eso De que siempre se está actualizando Está metiendo un nuevo modo de juego Es el mejor servidor en cuanto a capacidad Principalmente porque cabe un montón de gente Incluso se puede comparar con el server grandes de PC Incluso con Cubecraft La verdad que se puede decir que es el Cubecraft de Microsoft Edition ¿Por qué? Porque siempre cabe un montón de gente Y está muy bien optimizado Es uno de los mejores Como les digo Y pues nada señores Simplemente antes de todo Pues les quería decir que Pues si te gusta esto de servers Y todo eso Quieren que suba más contenido de este tipo al canal Pues ya saben apoyar el video con su like Y compartirlo con un amigo La verdad que pues no les cuesta absolutamente nada Y pues nada Vamos a lo que voy a ir diciendo Agregar el servidor Pues antes de todo También mucha gente me está diciendo Que si como agregar servidores Simplemente lo que tienen que hacer Señores de Microsoft Edition Esta parte inicial se puede decir Le vamos a dar aquí en jugar Y aquí le vamos a dar a nuevo Y a un lado de avanzado señores Está lo que voy a ir diciendo Aquí está avanzado A un lado está lo que voy a ir diciendo Una flechita y una Como una X y una flechita Así como le dan Y pues aquí va a estar lo que voy a ir diciendo Para añadir servidores La han escondido En estas actualizaciones Han escondido esto Antes estaba a un lado De lo que voy a ir diciendo Primero estaba aquí A un lado de nuevo Y ahora está lo que voy a ir diciendo Un lado avanzado Y puse una flechita Pero pues Es lo mismo Aquí como pueden ver Vamos a poner lo que voy a ir diciendo La IP del servidor Que simplemente va a ser Lo que voy a ir diciendo Play Así Play.lbsg.net Ok Así la ponemos Ahí maldita sea Ahí está Perfecto Lbsg.net Y bueno pues El port se queda default Señores así como está Pues nada El nombre le tienen que poner El que sea Yo en este caso le voy a poner Blablabla Ok Así está bien Vamos a agregar el servidor Y ya que se agregue Señores simplemente vamos a esperar Que nos cargue Como pueden ver Necesitan estar conectado A una red wifi Para que les funcione Y pues nada Como pueden ver Tiene un montón de capacidad Tiene para 58 mil personas O sea es un montón Aparte que hay muchos Diferentes tipos de server O sea se puede decir Que este es un modo ruleta De muchos Que se puede decir Que son servidores Que son el mismo servidor Pero diferentes lobbies Lo cual pues está bastante bien Que caben un montón de gente O sea es una locura Y bueno así Vamos a entrar a lo que viene siendo Este increíble server Como pueden ver Luegoito me entra Y como les digo Pues es un server bastante bonito Un server bastante genial Como les digo El server lo están actualizando Muy constantemente Como pueden ver Hay un montón de gente aún conectada Incluso siempre las partidas Se van a llenar Muy pero muy rápido Principalmente porque hay un montón de gente De todos lados jugando En este increíble servidor Y pues nada señores Este server le van a meter Un montón de modalidades En este caso hay The Walls Hay Tesorer Games Hay Skywars Y hay Spliff Como pueden ver Y pues nada señores La verdad que está muy genial Y pues si es la primera vez Que te metes a lo que viene siendo Este increíble servidor Te va a decir aquí Que te registres Simplemente pues te va a dar los pasos Te va a decir Que pongas barra register Y la contraseña En este caso les voy a dar un ejemplo De ustedes cuando Si nunca han entrado a un servidor Y quieren lo que viene siendo Pues registrarse Si su cuenta ya está registrada Lo que tienen que hacer Es cambiar el nombre Y pues ya que tengas un nombre Muy original Que nadie lo tenga Te va a aparecer barra Para registrarlo Te va a poner barra Te va a decir el mismo chat Del servidor Te va a decir como lo registres En este caso La mayoría dice En este servidor Se tiene que usar register Espacio y la contraseña En este caso voy a poner un ejemplo Esa es mi contraseña Y siempre la voy a utilizar Y pues nada señores Así le tienen que dar Le dan siguiente Y pues simplemente En este caso No lo agarro principalmente Porque yo tengo Otra contraseña Pero como les digo Pues así es como se registra El mismo servidor Te dice como Y pues nada señores Algo también muy bueno Que si tú tienes una IP Que pues si tú vives En lo que viene siendo No sé En México Vives en México Te va a detectar la IP Y te la va a poner El idioma en español Lo cual está muy genial Señores la verdad que Es un servidor Como les digo Que tiene bastantes plugins Principalmente para la conformidad Del usuario Y bueno pues Esto era ya todo Espero que les haya gustado Ya se ven apoyar el video Con su like No les cuesta nadie Me apoye muchísimo Ya me despido androides Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos Chau Chau